El Frente Amplio presentará un nuevo pedido de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Kuczynski por haberle otorgado un indulto negociado a Alberto Fujimori. De otro lado, se informó que el Comité Ejecutivo Nacional del Frente Amplio acordó la postulación del actual congresista Marco Arana como candidato a la presidencia de la República de esa organización política. El congresista Kenji Fujimori afirmó que la abstención de un sector de la bancada de Fuerza Popular durante la votación sobre la vacancia presidencial fue una decisión en pro de la gobernabilidad. En declaraciones al programa Cuarto Poder aseguró que no existió negociación alguna con el gobierno al respecto. De otro lado, el indultado expresidente Alberto Fujimori designó al abogado Miguel Pérez Arroyo para su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según anunció Pérez, será su único portavoz para todos los efectos legales. Y mañana juraría el llamado Gabinete de la Reconciliación, según el diario El Comercio. Fuentes del matutino informaron que, además de la jefa del gabinete, Mercedes Araos, continuarán en sus puestos los ministros de Economía, Vivienda y Transporte, entre otros. Gerardo Sepúlveda no se presentará este miércoles ante la Comisión Lava Yato. El empresario chileno envió un documento a la titular de esa comisión, Rosa Bartra, para informar que no podrá asistir a la referida citación porque tiene otra de la Fiscalía en curso. Y si quieres estar al día con la información nacional e internacional, tienes que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra Semana Informativa aquí en Emportada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas. A la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Aletón, aquí le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Y a Marco Arana, de Frente Amplio. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, precisamente la primera noticia tiene que ver con su organización política y con su bancada, que la organización política tuvo un evento el sábado y el domingo, ¿no es cierto? Sí, el Comité Ejecutivo Nacional. Y ese Comité Ejecutivo ha emitido una nota de prensa por la que nos hemos enterado que van a presentar ustedes un nuevo pedido de vacancia presidencial referida al presidente Kuchingi, esto por el indulto otorgado a Alberto Fujimori, porque ustedes lo consideran un indulto negociado. ¿Es correcto? Sí, porque además consideramos que vuelve a incurrir en una situación de incapacidad moral para gobernar, en el sentido de que el presidente mintió a su electorado, se comprometió con los familiares de las víctimas a no indultar, mintieron durante todo el día del debate en el Congreso que se discutía el tema de la vacancia presidencial, le mintieron a sus aliados políticos y ha usado de manera ilegal e ilegítima la capacidad y la facultad que tiene el presidente de indultar y otorgar la gracia presidencial en una situación en la que perfectamente puede ser corregida por un órgano de control, como puede ser el Tribunal Constitucional, ya hay antecedentes del tema en el caso del indulto a Jaili, o el indulto a Crucillat, o puede ser efectivamente enmendada a la plana con cumplimiento obligatorio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha expresado su preocupación por no haber respetado la legislación internacional. Ahora, esta moción para poder ser presentada requiere de 26 firmas, ustedes son 10, ¿ya saben de dónde van a provenir las otras 16? Bueno, en principio nosotros creemos que las fuerzas políticas que señalaron, que han sido sorprendidas, engañadas, ¿no?, por el propio presidente de la República, por Mercedes Arauz, y que esa fue la razón que les llevó a ausentarse del Congreso o a abstenerse de votar, bueno, ahora tendrían una oportunidad para decir que no fueron incautos. Pero todavía no han conversado específicamente con ninguno. No, estamos conversando, hemos conversado con algunos congresistas independientes, entonces debemos tener mañana o pasado el documento con la fundamentación jurídica correspondiente y la pondremos a consideración también de todas las bancadas. Y en este caso, por ejemplo, Fuerza Popular consideró en la vacancia, en la primera moción de vacancia, que el haber mentido sobre el conflicto de intereses lo incapacitaba. Y entonces creemos que el excederse en la facultad presidencial, el haberle mentido a sus electores, el haberle mentido a sus aliados políticos, debería ser un factor de valoración política, efectivamente, para señalar el tema de la vacancia presidencial. Así que está abierta a las adhesiones que pudieran haber. A ver, entonces le pasamos la pregunta hecha por el señor Arana. Bueno, nosotros, y también lo hemos señalado, creemos que, seguimos creyendo que el presidente tiene una evidente incapacidad moral para seguir a cargo del país por los gravísimos hechos de corrupción que hasta el día de hoy no ha podido desvirtuar. Sin embargo, somos conscientes que la prerrogativa del indulto es una prerrogativa de carácter constitucional y el presidente tiene esa gracia de concederla o no y así está en la Constitución. Va más allá incluso de lo que él pudo haber prometido en una campaña electoral. Es una decisión inherente e indelegable del presidente de la República. Y también lo hemos sostenido. Nosotros, si bien estamos de acuerdo y hay en los fujimoristas y quienes pertenecemos a Fuerza Popular o los simpatizantes de la Fuerza Popular, mucha alegría por la salida del ingeniero Fujimori, también hemos sido enfáticos en señalar que la forma y la oportunidad en que el presidente Kuczynski ha hecho ejercicio de esta gracia no es la correcta. ¿Ustedes consideran que ha sido un indulto político y no humanitario? Nosotros consideramos que hay muchas circunstancias extrañas de por sí cerca al indulto que tendrán que investigarse, tendrán que analizarse, pero finalmente la gracia presidencial ha sido ejercida. Distinto sería el caso si podríamos trabajar una moción por los temas gravísimos de corrupción que ya están demostrados. Entonces, ahí nosotros tomaríamos una decisión como bancada de apoyar, lógicamente previa reunión, de apoyar nuevamente un proceso que se vincule con la grave situación, la poca credibilidad, la poca idoneidad que tiene el señor Kuczynski para continuar a cargo del país. O sea, no van a votar a favor de esta vacancia que van a presentar. No, en el caso de que sea sustentada en el tema del indulto, nosotros entendiendo que esta es una gracia presidencial, no la apoyaríamos y iríamos por apoyar una solicitud de vacancia por los gravísimos temas de corrupción. Ahora, ahondando un poco más en la pregunta de Mario, perdón. La pregunta que le hace sobre si es un indulto político o humanitario, tiene que tener una respuesta. Porque si es humanitario, no importa si fue hoy, si fue ayer, si fue mañana, antes de ayer, porque si es humanitario, acá el doctor Aguinada también lo dijo, tiene que ser apenas se pueda, porque hay un tema de salud de por medio. Pero ustedes dicen que no fue el momento. Entonces, por eso es que Mario le pregunta, ¿entonces fue político? Porque si es humanitario, como dice el presidente, entonces tendría que haber sido ya, no importa, antes, durante o después de la... Claro, lo que pasa es que justamente la circunstancia de que se emite el indulto con posterioridad a un pedido de vacancia y a una votación de vacancia, donde ha habido muchas declaraciones contradictorias, por ejemplo, de mis colegas, los que votaron en abstención, perteneciendo a Fuerza Popular, desconociendo el acuerdo de la bancada, sí genera suspicacias. ¿Entonces no cree que es humanitario? Personalmente, creo que el indulto se ha dado y que el presidente tiene la facultad. Si el presidente dice que es humanitario, en tanto no se demuestre lo contrario, hay que seguir con esa tesis, porque así lo ha sustentado. Nosotros, por respeto a la alegría del pueblo fujimorista, que han visto en las encuestas, es ampliamente mayoritario, creemos que no nos corresponde seguir tocando el tema del indulto, porque finalmente el presidente Kuczynski ha hecho uso de una prerrogativa que nosotros no vamos a cuestionar. Ahora, esta nota de prensa en la que se divulgan, digamos, los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Amplio, señala otras cosas, aparte de ratificar la decisión de ir a una nueva moción de vacancia, de revocación, en realidad, del presidente Kuczynski. Una de ellas es que aprueban la candidatura suya, la del congresista Marco Arana a la presidencia de la República. Llaman la atención dos cosas a propósito de eso. Primero, que no haya una elección interna y que ya el CEN esté diciendo quién va a ser el candidato. Y segundo, la oportunidad, porque faltan tres años para las próximas elecciones. Entonces, lo que me imagino se absorberá con el llamado que hacen ustedes a que no solamente deje de ser presidente Kuczynski, sino que los congresistas dejen sus puestos y también que cambien la Constitución. Sí, antes de responder a esa pregunta, Mario, en la sentencia 3660-2010 del caso Cuczynski del Tribunal Constitucional, el TC dice que si bien el indulto genera efectos de cosa juzgada, lo cual conlleva la imposibilidad de ser revocado en instancias administrativas o por el propio presidente de la República, cabe un control jurisdiccional excepcional a efectos de determinar la constitucionalidad del acto. Así, por ejemplo, resulta exigible en un estándar mínimo de motivación que garantice que este no se haya llevado con arbitrariedad. Entonces, aquí hay un espacio para decir que este indulto fue negociado, fue fruto de un ejercicio arbitrario de la potestad presidencial. Y segundo, porque en realidad para hacer un indulto humanitario, y esto está en el caso del expediente de TC 4053 y también el de Curisilla del 3660 del Tribunal Constitucional, es que para que se pueda dar la gracia presidencial por temas humanitarios, existe un debido proceso. Este es el primer, como lo dijo el presidente de la Comisión de Indulto, es el primer proceso que se festinó, se hizo exprés en 13 días, en el mismo periodo de tiempo que comenzó a correr la moción de vacancia. En segundo lugar, porque la Junta Médica que recomendó el electroregamento del indulto estuvo conformado por uno de los médicos tratantes del sentenciado. Y tercero, porque no se habría demostrado que el sentenciado tenga una enfermedad no terminal que se encuentra en estado avanzado, progresiva, degenerativa e incurable. Tan es así, que apenas ha salido a su mansión de lujo, ha comenzado a hacer política vía las redes sociales. Yo lo estaba haciendo desde Barbadillo, ¿no? Sí, claro, lo estaba haciendo desde Barbadillo, pero un tema que, por ejemplo, además debería establecerse e investigarse, hay dos cosas muy graves. Una primera, la admisión de parte de los congresistas que votaron en abstención, que señalan que él mismo los estaba llamando. Él mismo estaba llamando a los desde la prisión de Barbadillo. Hoy dicen que no. Hoy han dicho que no. Bueno, lo han dicho y una manera de ver es el registro telefónico de la prisión de Barbadillo y los teléfonos de los congresistas. Eso se puede establecer... ¿Qué dice, el teléfono público? Bueno... ¿O levantar el secreto de comunicaciones de los congresistas? Lo hizo de los congresistas o de Barbadillo. O sea, si ellos mismos han admitido que se les llamaba y ese día, el 21 de diciembre, esto sabíamos, había nerviosismo además, de que los congresistas, al parecer todavía renuentes en dar el voto, eran llevados por Kenji Fujimori a comunicarse con el propio Alberto Fujimori al teléfono. Por lo menos hablaban por el celular, no sabemos con quién. Estaban dirigiendo su escarcelación. Y tercero, hay una denuncia muy grave de la congresista Marisa Salazar, que señala... García. García. Que señala que ha habido amenaza de muerte contra ella para que cambie su voto. Y eso es muy grave, ¿no? Porque si señala que sus propios colegas en el recinto parlamentario la amenazaron de muerte para que cambie su voto, miren, las irregularidades que han llevado a que el presidente otorgue la gracia presidencial y el indulto, francamente, son completamente arbitrarias, ameritarían perfectamente el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente por segunda ocasión. En la primera, se libró por esta negociación bajo la mesa del voto. En esta segunda ocasión, por el tema del ejercicio arbitrario de la facultad presidencial. Antes de eso... Tenemos ahí, nos han soplado... En el Twitter ya hay un ministro que se está despidiendo. Por lo menos sabemos que uno ya se despidió. Dice el ministro de Agricultura, ya no lo van a poder interpelar en el Congreso, fue un gran placer servir al país y a los agricultores en particular. Mi agradecimiento al presidente Kuczynski por darme la oportunidad de servir a los pequeños agricultores, tantas veces olvidados. Bueno, sabemos entonces que el ministro de Agricultura no continúa. Volvemos a los estudios y yo quería ahora sí que me responda cómo así lo han designado por este procedimiento exprés también candidato a la presidencia de la República. No, el 2014 y el 2015 mi organización política, que es parte del Frente Amplio, Tierra y Libertad, postuló la candidatura presidencial que recaía en mi persona para los procesos electorales. Y lo que ha ocurrido es que hace tres CENs, tres comités ejecutivos nacionales, antes de que hubiera el tema de la vacancia, se señalaba que es importante asociar el símbolo del Frente Amplio a una candidatura electoral que pudiera estar presente en el debate político. ¿Para qué están los partidos políticos? Para competir electorales. ¿Pero este candidato no se elige internamente? Ocurre que en el Frente Amplio hay tres mecanismos, además, previstos por la ley y nuestros estatutos. Uno es elecciones primarias abiertas, otro es elecciones de los militantes y otro es un acuerdo político. En este caso, Tierra y Libertad propone, luego vendrán los mecanismos de si hay un acuerdo político, si hay elecciones ciudadanas abiertas, los mecanismos previstos por la ley. Nosotros creemos que las elecciones debieran hacerse en el 2021. La apuesta del Frente Amplio era que, lograda, si es que esa hubiera sido la voluntad o el ejercicio transparente del voto el 21 de diciembre y no estos negociados, presiones, amenazas que han habido, lo que debía haber ocurrido es que el primer vicepresidente asuma la presidencia de la República. Yo se lo dijo al propio presidente de la República, telefónicamente, no tuve oportunidad de hablar con el señor Vizcarra, pero se lo dijimos a Mercedes Arauz, en nuestra bancada, oigan, el tema es cómo ustedes pueden poner al país en vilo, sabiendo que existen estos documentos que muestran gravemente la falta en que ha incurrido el presidente, diciendo que si lo vacan él, entonces renuncian los vicepresidentes. Ustedes nos quieren sorprender, se lo dijimos claramente en una reunión a Mercedes Arauz, presencia de Gino Costa, una reunión pública de la bancada, dijimos, miren, ustedes están centrando todo el tema solo en la posibilidad de que el presidente sea vacado y ustedes renuncian. Ustedes no tienen ninguna carta, un plan B, incluso personalmente le dije, esto, Meche, ¿no hay un plan B para una política experimentada como tú? Y dijo, sí, hay un plan B. ¿Y cuál es el plan B? Las vicepresidencias. ¿Y por qué no lo dicen? No, es que es un tema de lealtad que no sé cuánto. Entonces nosotros dijimos, miren, el plazo parlamentario prevé que hasta el día 3 de enero, los 10 días útiles, este tema pueda ser debatido. Y por tanto, vemos en el marco del reglamento del Congreso, alarguemos esto hasta el 3 de enero. Eran más o menos las 9, 9 y media de la noche. ¿Y qué dijo Mechara? No, la votación se hace hoy día. ¿Qué significa? Que a esa hora tenían ya los votos asegurados. Y entonces el indulto estaba completamente negociado. En esas circunstancias, la posición del Frente Amplio era que si renuncian los vicepresidentes, el mecanismo constitucional establecido, ¿cuál es? Que hay una presidencia del Congreso de la República, que puede ser elegida, como pasó en el caso de Valentín Bañagua, puede ser elegida, no necesariamente tenía que ser el presidente del Congreso. Y si ese fuera el caso y se producen elecciones adelantadas, como además un grueso sector de la ciudadanía lo viene planteando, esto en relación a la manera como Odebrecht está golpeando, y ahora si se investigan, si han financiado campañas de congresistas, todavía este tema está por resolverse. Entonces, que nos vayamos todos. Y si hay elecciones adelantadas, como todo partido político, tenemos opciones de presentar candidatos. Pero ustedes han dicho, se ratificó así mismo la decisión de buscar el adelanto de elecciones. O sea, no es una cosa que si se produce, estábamos preparados, sino ustedes de... Evidentemente. Bueno, están pidiendo la vacancia de... Pero no con que va que el presidente, caen los congresistas, caen los vicepresidentes, caen la constitución. Pero ese es un escenario posible, Mario. El escenario posible es... Y nosotros lo hemos expresado... Una cosa es lo posible y otra cosa es buscar, ¿no? Bueno, evidentemente, pero... ¿Cómo buscarían? Miren, si se produce la vacancia, si, como señaló Pedro Pablo Kuczynski, renuncian los vicepresidentes, ¿no? ¿Qué mecanismo queda? En el marco institucional, constitucional previsto. No, no se va a salar, el congresista. No, así es. Cuando alcalde todos los candidatos que han anunciado esto con mucha anticipación, se salen feos. Nosotros no tenemos ninguna prisa sobre este tema, pero nosotros, en el escenario previsible, puesto por el presidente de la República, el presidente de la República ha sido el que decía que los vicepresidentes no pueden proseguir. Entonces, ya, el tema es la vía prevista constitucional. A ver, congresista Ursula Letona, que hagan y regresó recién de vacaciones. Así que está en estado centro todavía. Vamos a hacerla aterrizar pronto. ¿Va a ir a visitar a Alberto Fujimori? Yo creo que la coyuntura no amerita. Yo no conozco personalmente al ingeniero Fujimori. ¿No tiene de esas conocerlo? Yo creo que en este momento, y lo he dicho, y no lo digo ahorita, yo lo he dicho hace varios meses, desde que entré en política, cada vez que me lo han preguntado, yo creo que no, porque en este momento podría ser fruto de muchas especulaciones y la verdad es que yo no quiero generar ruido político. Yo entré a Fuerza Popular por invitación de Keiko Fujimori. Creo que el presente y el futuro de Fuerza Popular está en Keiko Fujimori. Y por lo tanto creo que mi vinculación con el ingeniero Fujimori no tiene ningún sentido en el escenario político, porque lo único que va a generar es ruido. Pero lo considera el líder histórico. Lo consideramos el líder histórico al Fujimori. Reconocemos las cosas buenas que se hicieron en su gobierno. ¿No le gustaría decir eso personalmente? En algún momento se dará, yo supongo en forma natural y sin necesidad de cámaras, pero lo que sí quiero dejar en claro en aras de esa institucionalidad es que este partido político lo que está buscando es justamente restituir, reivindicar la institucionalidad que tanto se criticó en la época de los 90. Yo entré en este proyecto de Keiko Fujimori cuando conversamos sobre la posibilidad de ayudarla en el plan de gobierno. Fue mecanismo de búsqueda de fortalecer los partidos políticos, porque entendíamos que justo en los 90 el ingeniero Fujimori no creía en los partidos políticos. Era cada partido político una elección y nunca se pudo fortalecer un partido político. Hoy Fuerza Popular trasciende un apellido y un tema del cual yo creo que hay que resaltar y hay que destacar es esta capacidad que ha tenido Keiko de diferenciar su rol de hija en una situación que me imagino es muy complicada, de tener la posibilidad de sacar una ley y liberar a su padre versus la opción de presidenta de un partido político de no usar el poder político como nos comprometimos. O sea que van a sancionar a los excongresistas. No, yo creo que mañana los vamos a escuchar. Yo personalmente creo que es necesario escucharlos, saber cuáles han sido las circunstancias. Hay casos distintos, yo lo que he visto en las declaraciones, porque también han sido muy contradictorias. Entonces yo prefiero escucharlos antes de formarme una opinión. Está molesta porque algunas imágenes que resaltaron el día de la vacancia o no vacancia, el día del debate, bueno, además de Kenji Fujimori llorando en el pleno del Congreso, el señor Bienvenido Ramírez mirando así, ¿no? Y ya ayer le contó a René Gastelumendi que era una reivindicación, que se sentía reivindicado ante sus compañeros. Yo lo que siento era usted caminando, pero parecía que quería abrir el piso. Parecía al increíble Hulkio que estaba volando los Avengers, caminando en el medio del pleno que quería romper. Yo estaba muy decepcionada. Y acá voy a cometer una infidencia. Estaba decepcionada porque a mi lado se siente Estelita Gustos, a quien yo consideraba no solamente mi compañera de curul, sino mi amiga. Y habíamos estado conversando todo el día sobre el tema. ¿Y ella no la consiguió, esa amiga? Es que me mintió. Ella afirmó que sí, que el presidente no había aclarado nada, que el presidente no había dicho la verdad, pero sin embargo su voto fue por el país, ¿no? O sea, un sustento, si yo veo que hay una persona que no me convence, que no tiene la capacidad moral para conducir mi país, ¿cómo puedo permitir que esa persona siga a cargo del mismo? Entonces, más que molesta, mi sensación en ese momento fue de mucha decepción, de mucha frustración, porque yo sentía que más allá de si existe o no una amistad, los colegas debían ser honestos. Ellos tuvieron la oportunidad de manifestar su posición el momento en que nosotros votamos, que es como debe ser de acuerdo a la disciplina partidaria. Y ese fue mi sentimiento. Y creo el sentimiento de muchos peruanos que creímos que este tema sí tenía un tufillo a negociación. Y eso es justamente lo que estas 10 personas representan para mí, ¿no? La falta de institucionalidad, la falta de acuerdos políticos, la falta de disciplina partidaria, la poca credibilidad que tienen respecto a los partidos políticos. Así no se hace partidos políticos. Yo hubiera preferido que ellos discrepen con nosotros el día de la votación y que abiertamente digan, oye, nosotros no queremos que lo vaquen por ABC, el presidente Kuczynski es honrado. Pero no hay oportunidad, porque creo que en las reuniones previas no se había decidido nada porque querían escuchar los descargos del presidente de la República. Entonces, ¿en qué momento iban a decidir? No, nosotros hemos tenido dos reuniones. Una en la cual vimos la admisión de la vacancia y la segunda donde hemos analizado también la vacancia en sí. ¿Por los descargos del presidente? No, porque justamente muchos de nosotros argumentamos que esperábamos que en el pleno el presidente haga algún milagro y pueda desvirtuar los hechos. Pero si vas a una reunión con esa esperanza, vas al pleno con esa ilusión, con esa esperanza, con esa incredibilidad, y el presidente y su abogado no hacen nada para desvirtuar los argumentos y por el contrario el presidente confiesa que fue su banquito, que ganó alguito, que tuvo alguito, que la muralla china, a mí me daría vergüenza decir que esos argumentos han cambiado mi voto. A mí me daría vergüenza. Con esto nos estamos deslizando un poco al segundo tema, en realidad, que es lo que ha dicho Kenji sobre si hubo o no hubo negociación. Antes de pasar a ese, quisiera terminar con lo que estábamos conversando originalmente y conocer su punto de vista sobre esta, digamos, iniciativa de cómo podría producirse la sucesión si es que eventualmente va a cara la presidencia de la República. Cuando el presidente de la República salió en uno de estos mensajes tan erráticos que ha tenido y señaló que los vicepresidentes darían un paso al costado, ese fue un golpe institucional. Porque cuando elegimos una plancha presidencial, votamos por el presidente y sus vicepresidentes. Eso es lo que dice la Constitución. Y por lo tanto, la asunción al cargo del señor Martín Vizcarra era algo absolutamente democrático y constitucional. Y debió suceder si es que no sucedía lo de la vacancia. En ese sentido, cualquier propuesta contraria al respeto del orden constitucional para nosotros es una actitud antidemocrática y por lo tanto no la apoyaríamos. Nosotros creemos, y ahí hay toda una discusión, porque los vicepresidentes tendrían que renunciar y es el Congreso el que les acepta la renuncia. Entonces, ahí habría que mirar por qué están renunciando. Como dijo Marco, es una lealtad, una falsa lealtad con el señor Kuczynski. O es asumir un maldato constitucional que el pueblo les ha dado contra una promesa a una persona que nos ha decepcionado y que lo último que ha hecho es respetar nuestra Constitución. Bien. Ahora sí, salvo que quiera agregar algo sobre eso último que ha dicho la congresista leotona... No alcanzan los votos, ni para debatirlo. No, bueno... Ustedes son 10, imaginemos que los del Nuevo Perú se animen, que está difícil, sería 20, les faltan 6. Bueno, hay independientes, hay congresistas de Acción Popular que han señalado que si hay una nueva moción de vacancia podrían respaldarlo. Y esperemos que de APP también puedan presentar sus firmas. Y recordemos que todas las bancadas se partieron en sus votos. Podrían otras bancadas igualmente permitir que, con su firma, la moción por lo menos sea admitida a debate y que haya la posibilidad de decirle al país. La falta de credibilidad en las instituciones políticas, en la gobernabilidad democrática y honesta en el país, es un tema que nos interesa realmente y que no estemos, en este momento, digamos, viendo cómo un gabinete se desmorona a pausas, renuncia a sus ministros, no hayan a quienes colocar, su bancada hay renuncias, ¿no? Y entonces buscar culpables donde no los hay, cuando esa crisis la ha provocado, la propia conducta, el discurso del presidente Pedro Guaro Kuczynski es inaceptable. Hay que asumir las responsabilidades políticas. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora sí para conversar sobre lo que ha declarado ayer Kenji Fujimori en el sentido de que, dice él, no hubo negociación para el indulto. Bueno, ponemos parte entonces de las declaraciones del congresista Kenji Fujimori con esta exclusiva de nuestro compañero René Gastelumendi. Es innegable que fue una con otra, ¿no? Que fue a cambio de darle el indulto a tu papá. O sea, fue vacancia, no vacancia, por el indulto. Eso es lo que todo el mundo, todos pensamos. Claro, yo quiero dejar zanjado este tema. Aquí no hubo un tomida acá, no hubo ninguna negociación. Pero al final en la opinión pública es libre de creerme o no. O sea, tú dices que no fue así y punto. René, fue una decisión en pro de la gobernabilidad. Ese día hablé con mi padre y me dijo, vas a tomar una decisión política, vas a aprender lo que es una decisión política. Cuando en el camino correcto se te interpone el miedo. Se va a definir la próxima semana, el próximo martes, que van a tener reunión de bancada. En mi caso, yo estoy suspendido 120 días. Y ellos posiblemente también lo estarán. Confío en que la bancada les va a dar la razón a ellos. Y a las finales, el tiempo y la historia les va a dar la razón a ellos. Hay que ponernos en ambas situaciones. En el lado extremo se abre en un proceso de disciplina. Pero para eso hay que estar preparado y tener todos los argumentos políticos, legales, para poder hacer la defensa dentro de la bancada. ¿Cómo va a ser este proceso? Mañana es. Mañana tenemos reunión. Yo la verdad, escuchaba ayer este reportaje. Yo no sé qué canjó Kenji. Yo no sé qué negoció. Pero lo cierto es que hay mucha, mucha suspicacia respecto de por qué lloraron con la votación. Porque si era por la gobernabilidad, ¿por qué lloraban? Dicen que han sido muy maltratados también. El congresista de Bienvenido Ramírez sentía que era como una reivindicación. Aparentemente no los han tratado muy bien en la bancada. En política, yo he tenido, he sufrido en política los más fuertes enfrentamientos en mi vida profesional. Me han insultado, me han dicho corruptas. Uno entra en política no para recibir solo rosas o aplausos. Entonces, las discusiones en la bancada son muy fuertes. Y en el caso específico de Bienvenido ha habido bastantes temas complicados que lógicamente los compañeros le hemos reclamado. O sea, ha habido situaciones en las cuales hemos tenido discusiones personalmente. Por ejemplo, discusiones alturadas, como por ejemplo, ¿qué? Es que discusiones alturadas, pero fuertes. El tema de que no quiere reconocer, decir que el Alzheimer da, que el leer da Alzheimer, insistir y dejarnos en una situación de verdad, de cierta incomodidad. Usted tiene el reportaje que sus compañeros ahí se burlaban de él. Por eso. Le decían, el loco al ser, el loco al Alzheimer, se me reía. A mí no me causó. No creo que la bancada lo haya tratado así, parece que lo haya tratado mal. No, a ver, a ver. Una cosa es que, y yo personalmente lo he hecho, por eso puedo hablar. Una cosa es que tú le reclames a un compañero y digas, oye, nos estás haciendo quedar mal, no puedes rectificarte, ¿cómo vas a decir esto? Y él te contesta, ¿tú eres médico? ¿Tú eres médico? Entonces, sí ha habido discusiones en las cuales, personalmente, mi bienvenido es mi vecino y no solamente una vez, varias. Pero eso no es un maltrato, eso es una discusión dentro de un partido político porque no todos pensamos igual. Bienvenido también a su vecino. Usted está en el barrio de los canyistas. Yo estoy... Ya múdese pues de una vez. Si no puedo contra ellos, únetele. O a lo mejor está... No, no, no. Yo sí quiero... O es un topo, es un topo. No, yo creo que ellos representan, muchos de ellos representan cosas justamente que yo evidencié en las críticas de los 90, respecto de las cuales yo me distancio. O sea, la posibilidad de hacer una negociación de este tipo, la posibilidad de... ¿También entonces está deslizando que Alberto Fujimori es corrupto? Yo no estoy deslizando que Alberto Fujimori es corrupto. Como el Estado de Rilo, es que como habla de este tipo de negociaciones que hicieron los 90... No, no. A ver, yo lo que he dicho es que este grupo tiene ciertas actitudes que nos podrían hacer una identificación respecto de lo que se criticó en los 90. Menoscabo de instituciones, temas vinculados a corrupción y respecto de los cuales no hoy, Verónica. Yo lo he dicho hace meses, desde que estoy en política. Yo pretendo desvincularme de ese aspecto porque he venido justamente para reivindicar lo bueno, pero también para no permitir que las cosas malas vuelvan a suceder. Que hacía Alberto Fujimori. Pero a nosotros, y yo lo he sostenido también con anterioridad, yo no voy a juzgar al presidente Fujimori, la justicia lo hizo. Yo lo que me voy a referir es a lo que se nos critica. Y yo no voy a permitir que se me vincule con prácticas de ese tipo porque yo vine y dejé una vida tranquila y cómoda para hacer política distinta. Este tipo de hacer política yo no la quiero, yo no la voy a hacer. Entonces sí pretendo desvincularme. Por eso mañana yo quiero escuchar a mis compañeros, quiero escuchar sus argumentos, quiero escuchar a esa amiga que luchaba contra la corrupción en el Callao, que era la aladina, la paladín de la anticorrupción en el Callao y que hoy hizo esto. Quiero escuchar sus motivos. Yo la voy a escuchar con el corazón y la mente abierta. Y respecto de eso emitiré mi voto, que será un voto de conciencia en ese... ¿Qué es el estatuto? ¿Cuál es la sanción para los congresistas que no votan de acuerdo a los acuerdos predeterminados en una reunión? Hay varias, la posibilidad de suspender, la gradualidad siempre va a estar. Ah, pero hay sanción. Hay sanción. Cuando se acuerda algo en las reuniones bancadas... Por supuesto, es la base de la disciplina partidaria. Y lo he dicho con la situación de Kengi, porque nadie evita que discrepemos. Pero la disciplina partidaria, que es el sustento de la representación democrática que ejercemos, implica respetar los acuerdos de bancada y llevar esos acuerdos al pleno. Si yo no estoy de acuerdo, la oportunidad para discrepar es la reunión de bancada. ¿Ustedes sancionarían a congresistas que hubiesen votado en sentido contrario al acordado por la bancada del Frente Amplio? Bueno, ha sido parte del problema que dividió nuestra bancada. El congresista Arce, por ejemplo, decidió juntos con congresistas del fujimorismo acusar a sus propios compañeros de partido o prestarse con su abstención, justamente con abstención, a que se nos acusara de vinculación con el terrorismo, ¿no? Grave, ¿no? Grave que eso ocurra. Y hubo una sanción sobre la cual hicieron espíritu de grupo y la usaron como un argumento para retirarse de la bancada. Entonces, yo creo... ¿Le das consejos entonces a la Comunicación? No, 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 yo no le doy consejos. Aquí cada agrupación política tiene una cultura política, un estatuto, un reglamento. Y entonces, estas cosas... Cada partido político tiene que implementar sus propios mecanismos. Yo creo que más bien en el comentario, a la nota que han presentado a las declaraciones de Kenji Okunare, a mí lo que me preocupa es que con una... Esto, sin inmutarse, dice que no ha habido negociación. Me hace recordar a su padre del Viernes Santo de 1990, cuando tenía que presentar su plan de gobierno. Y no tuvo ni el equipo, ni el plan de gobierno para debatir con los otros candidatos. Y mandó a su esposa, ¿no?, a decir que se había intoxicado comiendo bacalao. Y luego supimos que lo que había ocurrido era una falacia, una burda mentira, porque probablemente ni había comido bacalao, menos se había intoxicado. Sino no le dio la talla para salir a debatir con los otros candidatos que sí tenían un plan de gobierno y que sí tenían un equipo. Y ahora cuando escucho a Kenji Fujimori decir, cuando sus propios congresistas han señalado que el día anterior estaban en conversaciones con Barbadillo, cuando ese mismo día había este nerviosismo de cuántos votos, ¿no? Esto, yo lo escuché, ese día los pasillos hablaban mucho, ese día, el 21, que decían que ellos tenían 23 votos para Kenji Fujimori. ¿No? Esto, uno escuchaba a otros congresistas y decían, no, son dos, tres votos aislados de Kenji Fujimori. Pero el sector de ellos hablaba que tenían 23 votos. No sé cuáles más serán los votos que pensaban obtener. Y entonces, yo creo que más bien nos preocupa que Kenji Fujimori, queriendo desplazar, que son los demás internos, verán cómo lo resuelven, a su hermana, ¿no?, salga a mentirle con una frialdad al país, a decirle que no hubo una negociación. Lo mejor sería que esa negociación, que en política hay negociaciones, dijera, bueno, las reglas fueron estas, se hizo de manera transparente, ¿no? No les gustará, incluso a los miembros de su bancada, a otros, al resto de sus simpatizantes, evidentemente, pero lo mejor hubiera sido, sí, estamos negociando este tema. Pero no nos olvidemos, en horas de la mañana, muy temprano, circuló el expediente y el informe del indulto. Y se salió a decir el ministro de Justicia, Mercedes Arauz, que no existía Kenji Fujimori. ¿Desconocía el informe de la Junta América? ¿Nos va a decir que no? ¿Nos va a decir otra vez Bacalao? No, pues ya esa yuca del papá, ya no se la aceptamos en política. ¿Usted también tiene la impresión de que miente Kenji Fujimori? Yo lo que tengo la impresión es de que hay algo, hay algo porque las versiones son muy contradictorias, el llanto luego de la votación y este ADN de contradicción y de un halo de poca sinceridad, me lleva a pensar que efectivamente hay algo que no es transparente. Yo también coincido con Marco, hubiera sido lo mejor que sea una negociación encima de la mesa, una negociación política y que podamos votar todos con un voto de conciencia. Hubieran siquiera pedido el voto de conciencia, porque también lo establece el reglamento. Yo sí me siento defraudada, engañada por estos 10 compañeros y mañana los voy a escuchar nuevamente, como puedo escuchar a alguien cuando me ha mentido y quiero escuchar las razones y en base a eso decidir. Bueno, la razón podría ser por el indulto de Alberto Fujimori. ¿Cuál sería su respuesta? Pero, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no nos plantearon esa opción? Si ya nosotros... ¿Ustedes hubieran aceptado que se planteara abiertamente a la bancada y dejaran votar a cada uno? No, no, es que escúchame, hay un acuerdo... Independientemente, como le digo a su corazón, hay un acuerdo de bancada de hace varios meses, creo que si no me equivoco son seis meses, a raíz de la propuesta de proyecto de ley que hizo el congresista Villera, donde nosotros ratificamos que no íbamos a usar el poder político para beneficiar a ningún miembro de la familia Fujimori, ni para aplicar una norma, una ley con nombre propio. Y eso lo votamos todos. Entonces, que ahora hubieran dicho, ¿saben qué? Yo quiero que el presidente Fujimori esté libre y creo que el indulto es la mejor forma cuando nosotros habíamos dicho que no íbamos a usar el poder político. ¿Qué le hubieran dicho? Le hubiésemos dicho, hay un acuerdo, vota en contra, pero ya sabíamos, le hubieran votado en contra, pero no mintiéndonos, no irnos observando los acuerdos de la bancada. ¿Se tendrá miedo después de repente? Pero miedo a qué, o sea, yo creo que se ha construido toda una historia... Bueno, Marisa dice... Lo que dice la congresista Marisa García... La congresista Marisa García... Le han deseado la muerte. ...tiene unos... Deseado la muerte. ...lapsos verbales extraños, por decirlo menos. Primero, decir el tema de que la han amenazado de muerte. Ella es la persona que hace... La persona ha dicho que le han deseado la muerte. Y ella misma es la que señaló que el ingeniero Fujimori la había llamado. Entonces, yo sí creo que la congresista García debería medir mejor sus palabras. Yo creo que esa actitud, esa clase de hacer políticas, que reivindica prácticas, que fueron muy criticadas en los 90, no es la clase de política que quiere hacer Fuerza Popular. ¿Es verosímil que mañana salgan dos bancadas de esa reunión? Todo puede suceder. Nosotros lo que estamos seguros, Mario, es que esta bancada de Fuerza Popular no tranza con la corrupción, no negocia con los corruptos, y lo que vamos a hacer es seguir haciendo partido político. Lo que está en discusión es quiénes conforman esta bancada, porque Keiko Fujimori saludó a 61 congresistas... Por nuestro voto. Y dejó a 10 fuera. Sí, yo creo que el día de mañana constituye una oportunidad para saber claramente, con nombre y apellido, quienes apostamos en verdad por la gobernabilidad, quienes luchamos contra la corrupción abiertamente, y quienes tenemos claro que el poder político no se usa para beneficio de familiares o amigos. Entonces, le reitero, estos 10 congresistas no están luchando contra la corrupción. Si es que evidentemente ha habido alguna negociación, yo no sé que han canjeado por su voto, están negociando con la corrupción. Alberto Fujimori, ¿es la corrupción? Yo no he visto al ingeniero Fujimori ser parte de este... Pero está libre. Es el beneficiario. Y Kenji lo dijo claramente. Él entró en política esta vez para sacar de la cárcel a su padre. Y lo dijo desde el día uno. Pero Marisa García, veo acá, le dijo a nuestra compañera Mávila Huertas que el presidente Fujimori la llamó por teléfono. Bueno, pero por eso... El ingeniero Fujimori, que ha sido beneficiario de este indulto, les pidió que votaran por la vacancia. Por eso yo a eso me refiero con... Entonces, si habla usted de que no están luchando contra la corrupción y el señor Fujimori es el que se benefició y fue el que llamó a los congresistas, entonces, Alberto Fujimori, ¿qué es? ¿De qué lado está? ¿De la corrupción o de la no corrupción? Yo, nuevamente, Verónica, yo no voy a juzgar la actitud del ingeniero Fujimori. No me corresponde. El ingeniero Fujimori ha estado 12 años preso y, por ende, él tendrá sus motivos si es que es verdad que ha llamado a los congresistas. Yo estoy cuestionando haber hecho uso de un voto para supuestamente negociar con la corrupción. Eso es lo que yo quiero que mis compañeros el día de mañana nos expliquen. Mi reclamo no va al ingeniero. Incluso en el tema de Kenji yo tenía clarísimo que él iba a votar así. No lo anunció. Lo anunció. Pero en el tema de los otros colegas donde estuvieron en el acuerdo de bancada es que yo noto ahí una actitud súper contradictoria que necesita tener un esclarecimiento por ellos y por los que votamos disciplinadamente y en forma correcta para que una persona que no tiene la idoneidad moral no siga a cargo del país. Entonces, la situación no ha cambiado, Verónica. Yo no sé si ustedes han visto al presidente Kuczynski y desmentir lo que pasó. El presidente Kuczynski tiene los mismos gravísimos problemas que ese día. El presidente Kuczynski sigue teniendo su banquito, sigue teniendo su alguito, sigue teniendo la relación con el señor Sepúlveda, sigue teniendo la muralla china. Nada ha cambiado. Nuestra posición es la misma. Lo que no vamos a permitir es que se nos pretenda vincular con un hecho de corrupción. Porque nosotros no hemos sido partícipes de ningún acuerdo bajo la mesa ni tampoco hemos sido testigos de este. Nosotros hemos conocido de esta negociación por la prensa que la imputa, ellos lo niegan. Sin embargo, hay que reconocer que hay una serie de declaraciones y de hechos que nos llaman por lo menos la atención y que tienen que ser esclarecidos. ¿Alberto, por favor, ha sido un tonto útil entonces? Nuevamente, Verónica, yo no voy a juzgar al ingeniero. No lo voy a juzgar. Yo lo que estoy juzgando es la actitud de mis colegas, que son los que tienen la obligación de tener disciplina partidaria, que son los que tienen la obligación de votar con la bancada y son los que tienen que responderle al país por su voto. ¿Y por qué no se anima a juzgar al ingeniero Fujimori? Es un tótem que no se puede... No, no, yo no voy a... Es que... No, no. A ver. Y yo nuevamente... Van a pedir su cabeza, así como la del señor Figari. Yo no lo he señalado ahorita, Verónica. Yo lo he señalado desde que entré en política. Yo no tengo ninguna vinculación con el ingeniero Fujimori. Y él ya... Y quiere tenerla, ya nos ha dicho. Tal vez más... Por eso es que yo entré a política por una invitación de Keiko. Y creo fielmente... Eres la hija de Alberto Fujimori, que estaba en prisión. Creo fielmente que Keiko es el presente y el futuro de Fuerza Popular. Mientras ella sea la de lideresa y mientras ella quiera contar con mi apoyo, yo voy a estar en Fuerza Popular. O sea, caso distinto sería si es que ocurre otra cosa. ¿Usted se anima a juzgar la actitud de Alberto Fujimori en este contexto? Yo creo que a pesar que... Y en esto discrepo con Úrsula, ¿no? A pesar de que la Banca de Fuerza Popular ha buscado utilizar su fuerza mayoritaria dentro del Congreso para modificar la currícula escolar y hacer borrar de la memoria de los estudiantes del Perú que Alberto Fujimori estuvo comprometido en graves violaciones de derechos humanos y que estuvo comprometido en graves casos de corrupción, ¿no? Y que no ha habido un deslinde, claro, ¿no? Recordemos que Keiko Fujimori cuando va a Harvard habla de la mochila pesada del fujimorismo, pero cuando regresa señala que el mejor gobierno del republicano de Perú es el de su padre. Entonces, esta especie de bipolaridad política, ¿no? De por un lado reconocer que hubo casos malos para la platea, ¿no? Pero en la práctica, incluso usar el peso político del fujimorismo en el Congreso para modificar las currículas escolares, que yo creo que una currícula siempre se puede mejorar. Y creo que, por ejemplo, el hecho de que al terrorismo subversivo, ¿no?, que tuvimos y que fue tan letal para el país, se le llame con todos sus nombres y que efectivamente en la memoria de nuestros estudiantes, niños, jóvenes, se quede claramente establecido que esa década de horror tuvo terrorismo de Estado y tuvo terrorismo subversivo que no deben volver en el país? Yo creo que si en ese sentido procedemos a mejorar las currículas en buena hora. Pero si lo que queremos es reescribir la historia para ocultar que Montesinos y su hermano siamés, Alberto Fujimori, ¿no?, son una especie, por lo menos en el caso de Alberto Fujimori, y de salvador de la patria, inaceptable, inaceptable, ¿no? Y entonces, a mí sí me parece, para volver con el tema de la negociación, que el tema no es solamente esta mentira flagrante de Kenji Fujimori y decir que no ha habido negociación, porque ha existido por boca de sus propios congresistas, en realidad yo creo que debería tener la valentía para aceptar que él, como lo dijo y lo ha dicho todo el tiempo, que efectivamente él quería la libertad de su padre, bueno, negoció para eso, el tema es cómo lo hizo, a cambio de qué lo hizo, y que no oculte la verdad y que venga ahora a sorprender a decir que no, como el papá y el bacalao, el papá y la yuca, no, de ninguna manera. Aquí, en la bancada de PPK, ¿por qué renuncian los ministros? ¿Por qué renuncian algunos congresistas a la bancada? Por el indulto. Y porque les han mentido sobre la negociación. Entonces, no es solamente lo que ha pasado en el interior de Fuerza Popular, es lo que ha pasado y probablemente de una manera más grave, porque Kenji tiene sus razones para negociar el indulto de su padre, y habrá que ver que quienes le acompañaron, si ha sido a cambio de componentes de negociaciones o turbias de corrupción, pero en el caso de los miembros de la bancada de PPK, de la bancada congresal y de sus ministros, está claro que a ellos, incluso, ojo, Cateriano, incluso Borea, han salido a decir, para no hablar de los periodistas que creyeron en la palabra, como Rosa María Palacios y otros, que les han mentido que fue una burda negociación bajo la mesa y una oscura negociación. Entonces, yo creo que hay indicios suficientes como para que Kenji Fujimori nos venga a decir que no sabía que había negociación. Bueno, mucha mentira. Vamos a una nueva pausa. Y al lado del gabinete. Y vamos a ver el gabinete. ¿Cuál gabinete? No sé, pues, el gabinete de la reconciliación. A ver, entonces, ¿qué tienen los nombres? Yo tengo los nombres, no tengo los nombres que han salido. Por lo menos ya hemos visto. Sí, pero no lo puedo revelar, tú sabes. Por favor. Bueno, por lo menos el ministro de Agricultura ya sabemos que no va. Así es. ¿Es cierto? Y bueno, ha trascendido, según los medios de comunicación, que quien se queda, obviamente, es la señora Araos, obviamente, porque ella es la presidenta del Consejo de Ministros, y es la que va a continuar, y la que está con el presidente, aparentemente, tratando de que acepte. Eso es también otro trascendido, que nadie quiera aceptar un cargo ministerial. Se queda la señora Cooper, del Ministerio de Economía, el señor Yufra, el Ministerio de Transporte, desde que más activo de los ministros en los últimos días, ¿no es cierto? Así que parece que se queda de todas maneras. El ministro Bruce. El ministro Bruce. En vivienda. En vivienda. La señora Galarza, en ambiente. El señor Mendoza, en justicia. El señor Romero, en el interior. Acaba de curar, claro. Acaba de ingresar el ministro de Educación, Hidel Bexler, y la señora Aljovín, en Energía y Minas. También, aparentemente, la señora Choquehuanca, mujer. Pero no sabemos quién va a ir al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Salud, a Cancillería. Que son, parece, cambios... De todas maneras. Bastante probables. Agricultura, que nos acaba de decir ya el ministro. Bueno, eso sería definitivo, con que se haya despedido, sale. Así es. Pero, ¿podríamos llamar a este, si es que estos 10 ministerios, creo que son los que hemos mencionado, se quedan con los mismos ministros, ¿podríamos llamar a este un gabinete de la reconciliación, es lo que ha dicho? Reconciliación, es como lo anunciaron hace 12 días. A ver, ¿qué dicen los principales? No, este gabinete es el de la oscura negociación, ¿no? Este gabinete es el gabinete del pacto infame a media voz, que todo el mundo ahora sabe que esto ocurrió sobre la base de una negociación para salvar al presidente de una vacancia presidencial que se le había ganado a pulso, como dicen algunos colegas suyos. En realidad, este gabinete está queriendo ser vendido a la nación, como lo hizo en su primer momento, ¿no? El gabinete de lujo. Después nos enteramos que el gabinete de lujo era porque tenían, pues, lujosas oficinas, ¿no? Lujosos vehículos, etcétera, pero no conocían, fueron insensibles, fueron irresponsables de lo que estaba pasando frente al país. La huelga magisterial, el abandono de las poblaciones de Tumbes, de Piura, para no mencionar otros casos, el tema de las concesiones sobre beneficios tributarios a las grandes empresas, etcétera. Este gabinete que están presentando ahora, que lo quieren presentar como el gabinete de la reconciliación de quién, de PPK con Alberto Fujimori, sobre la base de una negociación oscura, turbia, que debería merecer la vacancia presidencial de ninguna manera. Entiendo que el gabinete, en principio, se ha resquebrajado a pedazos, porque varios ministros, que algunos dicen porque les faltó cintura política, yo creo que no. O sea, creo que el ministro Nieto, creo que el ministro Salvador de Solar y los otros dos ministros que han renunciado, la verdad es que ya no podían tapar el sol con un dedo. Y queda en evidencia que Pedro Pablo Kuczynski les mintió, faltó a sus compromisos, a sus propios ministros, y los hizo fusibles de una negociación turbia bajo la mesa. Entonces, ¿qué otras cosas habrán? Pero el segundo tema tiene que ver con la dificultad para conformar un nuevo gabinete. Y hasta donde sabemos, o los trascendidos que están insistiendo, es que no solo porque no hay gente que quiera prestarse a formar parte del gabinete por lo que ha pasado, sino porque además en esta pugna en la cual Mercedes Arauz, que hasta donde entiendo, y ha trascendido, no iba a ser ratificada por el presidente. Salió ella a los medios a decir que ella había sido ratificada por el presidente y tiene discrepancias ahora para imponer los demás miembros del gabinete en una negociación en la que entiendo están buscando con Alberto Fujimori, como ha pasado, por ejemplo, con el ministro del Interior, que ha sido propagandista de los calendarios para la re-reelección. Estaba acompañándose con Fujimori. ¿Van a ser fruto probablemente de esta negociación que ha existido? ¿Pero de qué es Fujimori, voy a preguntar? Bueno, eso es una buena pregunta que ha preguntado. Nosotros hemos señalado claramente, en primer lugar, que un miembro de Fuerza Popular, de la bancada de Fuerza Popular, participe en este gabinete, sería una vergüenza. No es un gabinete de la reconciliación, es un gabinete con un presidente muy desgastado, con gravísimas, gravísimas denuncias de corrupción que no ha podido desvirtuar, y creo justamente que ese es el sustento por el que nadie se anima a formar parte de. Yo creo que la banda presidencial se le está cayendo al presidente, le está quedando muy grande, y es el precio que estamos pagando todos los peruanos, porque finalmente han pasado dos semanas en las cuales no han sido capaces, no tienen ningún poder de convocatoria. ¿Están llamando a alguien de Fuerza Popular? No, se especula, como señala Marcos, el comunicado decía, hacían referencias. Nosotros hemos sacado claramente un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional. Si lo dicen, es porque ya saben que han llamado a tal o cual persona para que conforme el gabinete. No ha habido ninguna llamada, al menos que yo tenga conocimiento, algún colega, pero como se especuló, nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional salió una exhortación a los miembros del partido a declinar y a ejercer el rol que nos daba la población, que es ser rol fiscalizador y de oposición. Y finalmente, creo que la demora principalmente, y coincido con Marcos, es en la incapacidad que tiene de convocatoria el presidente Kuczynski al estar vinculado a tantos temas de corrupción. En Fuerza Popular, nuevamente, nosotros no negociamos, no transamos, no trabajamos con la corrupción y por lo tanto no vamos a formar parte de ningún gabinete que tenga que ver con el presidente Kuczynski y creemos que le toca al presidente hacer los mayores esfuerzos por animar a peruanos de bien, a gente que quiera trabajar por el bienestar de nuestro país. Muy bien. Les agradecemos mucho a nuestros dos invitados y nos acabó el tiempo, a pesar de que hay tanto de qué conversar acerca de estos temas. No hablamos del señor Sepúlveda, que no va a venir, pero ya habrá tiempo. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Bien importado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!